El vicepresidente académico doctor Bernardo Nieto Castellanos, el vicepresidente de investigación doctor Carlos González Añorga, acompañados de los coordinadores de facultad, directores de escuelas, jefes de departamento académico, bienestar universitario, oficina de cooperación y relaciones internacionales, admisión entre otros, jefes académicos y administrativos visitaron la municipalidad provincial de Puerto Inca, distrito de Yuyapichis y la localidad de Dantas, región Huánuco, a fin de realizar gestiones en favor de esta casa de estudios. En ese sentido, el vicepresidente académico de la UNIA, doctor Bernardo Nieto Castellanos, consideró de positivas estas visitas realizadas a la Comuna Provincial de Puerto Inca y a la UGEL de la misma provincia, toda vez que de las conversaciones sostenidas con los representantes de ambas entidades, se puede deducir que se abren grandes posibilidades para la firma de convenios que beneficiarán a los jóvenes estudiantes de Puerto Inca. Las conversaciones continuarán en los próximos días a otro nivel, a fin de que se ultimen detalles y se puedan concretizar la firma de los convenios. Las autoridades de la Comisión Organizadora de la UNIA y toda la comitiva culminaron su recorrido por esa zona visitando los ambientes del Centro de Investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Dantas, recabando toda la información que se necesita para llevar adelante futuros proyectos de investigación mediante un convenio interinstitucional. Hemos tenido receptividad y hemos convenido en que hoy van a visitar a la universidad y vamos a tener una mesa de trabajo para puntualizar detalles que el día de hoy han sido denunciados. Luego de ello nos hemos constituido acá a Dantas, al predio que la Universidad Nacional Agraria de La Molina tiene instalado y que aparentemente la idea es hacer un acuerdo con nosotros, por lo tanto era necesario que el equipo técnico nuestro y administrativo venga, tome conocimiento en el campo in situ de este detalle para luego rendir un informe, un informe técnico y alimentar pues como un insumo en posibles pasos para adelante. En todo momento hemos salido la receptividad y eso lo agradecemos muy de veras y creo que cuando hay una voluntad se pueden conseguir cosas más adelante.